El nombre Marisol Santa Cruz posiblemente no es el más popular en el mundo de las novelas, pero si hablamos de la madre de Dulce María, en la novela Carita de Ángel, seguro todos la recordaremos. Marisol se hizo famosa en esta producción, pero igualmente tuvo otras como la novela Mágica Juventud, Marimar, Lazos de Amor y Nunca te Olvidaré. La actriz logró consolidarse en la época de los 90 con otro de sus personajes más recordados, en Cañaveral de Pasiones, interpretando a Gina, quien se disputaba el amor de Pablo con Julia. En el 2007 tuvo a su hijo, por lo que quiso emprender nuevos rumbos para dedicarle más tiempo a él. Marisol Santa Cruz comenzó un negocio de belleza ubicado al sur de la Ciudad de México y sobre esto dijo, Tenía ya varios años poniendo uñas y haciendo maquillaje a mis amigas, iban a la casa y ahí se los hacía. Entonces fue cuando me di cuenta que ya tenía como buena promoción y me decidí a buscar un lugar y encontré este. Inicí apenas en noviembre del año pasado y hemos crecido muchísimo. Estoy muy contenta. La actriz asegura que al momento de saberse de su nuevo negocio, le llovieron todo tipo de críticas, diciéndole que con la fama que tenía no debería estar arreglando uñas, sin embargo no le importan estos comentarios, pues para ella lo más importante es estar cerca a su hijo y generar ingresos sin depender de nadie más. Hace nueve años que se divorció, pero encontró nuevamente el amor y no descarta volverse a casar. ¿Qué piensas del nuevo proyecto de la actriz Marisol Santa Cruz? Déjanos tus comentarios. Y si te gustó el video, suscríbete, comparte y dale like para que puedas disfrutar de estos buenos videos. ¡Gracias!